En mayo la economía tuvo una caída de más del 5% y se supone que también en junio va a registrar una caída porque está impactando la devaluación más el tema de la crisis internacional y el impacto que ha generado la pérdida de la cosecha gruesa. De todos modos, el gobierno se está cubriendo para el segundo semestre. El jefe de gabinete dijo que va a ser un semestre frío y la verdad que pinta así porque se están esperando un nuevo aumento de los combustibles, se están esperando aumentos de tarifas del 20 al 30% para septiembre-octubre, con lo cual además hay que esperar que siga una cierta traslación de inflación que todavía no se puede avanzar porque los salarios no lo permiten, pero se calcula que va a ser un año malo, donde si crece algo va a ser 0,5% o no mucho más de eso y con una inflación cercana al 30 al 32. Para el año que viene habría buenas noticias sobre el fin de año desde este porque se está esperando una cosecha récord, tanto de trigo como de maíz y de soja. También para Mendoza se espera un buen año en el sentido de que puede haber un buen volumen de producción con buenas posibilidades de exportación. Si le agregamos perspectiva de turismo, eso puede llegar a amortiguar un poco las cosas. Pero este invierno se va a estirar casi hasta diciembre, con lo cual yo les diría, el 2018, así como se ve, estaría casi perdido en términos de crecimiento. Hay que ponerle un poco de esperanza al 2019 para ver si mejora un poco.